Bien, nos encontramos con Celeste Bocún y con Melina Pérez. En el caso de Celeste, bueno, como en el básquet suele ocurrir, roces, fricciones y lamentablemente, bueno, tuvo una lesión pero que ya está en recuperación. A ver Celeste, contame, ¿qué lectura hacés de este partido? De la categoría sub-20, digo sub-20 y lo claro porque acostumbré a la escala de corrida una vez se deslice la categoría que le sigue, pero no, sub-20, dije bien. Sub-20, sí. Contame, ¿qué lectura hacés? No, la verdad que fue un muy buen partido a pesar de que al final hubo esas asperezas de que se nos cerró el aro, pero se jugó muy bien, somos un equipo que siempre quiere ganar y se demuestra siempre en todos los partidos, nosotros jugamos y es agarrar. Bien, y voy contigo, despacito, a ver, yo no voy a decir nada, pero como es el tema, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Vino cumpleaños y se ganó a paz. Y se ganó. Bueno, contame, ¿cómo lo viste vos? No, también lo vi bien, siempre nosotros somos un equipo que juega en conjunto, no hay ninguna que falle y se mande sola, eso es lo bueno de nuestro equipo. Tuvimos problemas con los pases y es raro, sí, que se nos cerró lo último, pero después fue un buen partido. Fue lindo arrancar el torneo de cláusula así. Sí, claro. Exactamente, recién empieza. ¿Y qué es lo que el técnico les marcaba? Chicas, miren, esto está bueno y esto tenemos que ajustar un poquitito más. Los pases. Sí, los pases. Los pases. Lo que más nos marcó, al final de los pases, teníamos pases que hacíamos por arriba y algunas que eran más altas que nosotras y obviamente los arraban, pero nada, es platicar esto y la próxima nos va a pasar. Bueno, fue tu cumpleaños, ¿a qué le mandamos saludos? A, no sé, a las pías. Perfecto, ¿y en tu caso? ¿A quién le mandamos saludos? No, a la familia que siempre está alentando en la tribuna y a los amigos. Lo que gritaron, lo que... Había una chica al lado mío, lo que gritó, por Dios, no sé. Sí, siempre están alentando, todo el club siempre. Bueno, chicas, a descansar y en tu caso, pórtate bien. Sí. Gracias.